Bienvenidos de nuevo a nuestro conteo de las 10 tendencias principales otoño-invierno 2014-2015. Antes de la pausa revelamos las 5 primeras tendencias esenciales para las próximas temporadas. En resumen, en décima posición encontramos los cinturones. Luego las texturas se vieron de formas muy modernas y diferentes en el puesto número 9. Seguidos del simple pero elegante estilo monástico en el número 8. En la séptima posición vimos todo tipo de colores y complejas telas de retazos. Después en sexto lugar nos refrescamos con la inspiración de la naturaleza. Descubramos ahora mismo cuáles conforman el top 5 de las tendencias de otoño-invierno 2014-2015. La sastrería masculina se posiciona en el número 5. Esta tendencia ha estado muy presente en las pasarelas de todo el mundo. El hecho de que la sastrería sea masculina no quiere decir que no puedas sentirte femenina. Todo lo contrario, este look es muy elegante y chic para las mujeres. Para otoño-invierno, los diseñadores han conseguido ofrecer looks que se pueden llevar tanto en la oficina como en días casuales, así como en fiestas o noches más elegantes. En Milán, la pasarela de Custom National estuvo repleta de prendas minimalistas para aquellos que prefieren una figura más holgada. Prada ofreció chaquetas de gran tamaño que añadieron un toque genial al interior de los sensuales vestidos a medida. Giorgio Armani cerró la semana de la moda de Milán con sus habituales tonos grises y negros. En Nueva York, el director artístico de Hugo Boss, Jason Wu, estrenó su colección para la compañía alemana y expuso una colección inspirada en la ropa masculina, que también probó que la tendencia de usar smoking femenino está más fuerte que nunca. Tesken's Theory añadió un sutil sex appeal para looks a medida con cinturones, con una colección principalmente negra, muy fresca y moderna, Vanderbots expuso su versión de esta tendencia durante la semana de la moda de pret-a-porter de París. En Londres, la diseñadora nacida en Brasil, Bárbara Casasola, iluminó las pasarelas con su uso del color. Los grandes diseñadores británicos Paul Smith y Christopher Kane optaron por realizar interpretaciones clásicas de la tendencia. Por otro lado, Estela McCartney y Saint Laurent decidieron añadir adornos y brillo dándole vida a sus colecciones. Christian Dior y Alexander Wang continuaron reinventando la tendencia, con variantes únicas. Dior ofreció looks formales con mangas cortas y mezcló colores vibrantes. El diseñador nacido en Colombia, Heider Ackerman, consiguió presentar una colección sensual y misteriosa, llena de trasfondos masculinos. Haciendo su reaparición, el estilo mod de los años 60 llega al puesto número 4. Estampados de inspiración retro, minifaldas, vestidos trapecio y peinados de colmena con toques modernos desfilaron por las pasarelas para las temporadas más frías. Diseñadores de todas partes ofrecieron propuestas frescas de esta tendencia retro mod. Valentino incorporó toques psicodélicos y estampados atrevidos. Prada y Chloe presentaron estampados de los años 60 en vestidos de seda. Los diseñadores gemelos de D-Squirt, Dan y Dean Katten, presentaron un descabellado decorado de psiquiátrico. Una colección con toques de los años 60 con adornos de cristal, peinados de colmena, estampados de diferentes animales y vestidos cortos. Versace encontró inspiración en esta década, sobre todo en su lado más rockero, con toques vintage pero también provocadores y brillantes. La marca presentó una colección más suave que de costumbre, utilizando vestidos de cortes asimétricos, prendas con hombreras y botones dorados. Como era de esperar, Just Cavalli utilizó colores llamativos y brillantes. La directora creativa de Gucci, Frida Giannini, consiguió darle un giro moderno a la moda de los años 60, con prendas de inspiración mod en colores pastel, estampados de animales y mezclando cuero con cristales. Entre las prendas se incluían unas increíbles pieles de oveja, de castor, pelo de cabra, abrigos de visón y chaquetas marineras cruzadas. Carolina Herrera destacó en la semana de la moda de Mercedes Benz en Nueva York con sus refrescantes propuestas de estilo retro elegante. Louis Vuitton expuso una de las colecciones más inspiradas en los años 60. El uso de tejido de alta tecnología del director creativo Nicolás Guesquier llamó la atención en sus prendas de estilo mod moderno. Para los días más fríos tenemos la tendencia más cálida. En tercer lugar tenemos la ropa colchada. Los diseñadores han creado alta costura con este look que usualmente se ve en ropa de cama y que además de verse chic es práctico. Imagina llevarte la comodidad de tu cama a todas partes, incluso a un cóctel. En todo el mundo desde París hasta Nueva York, esta temporada vimos desfilando por las pasarelas flumón, cuero e incluso ropa colchada de nylon en abrigo, chaquetas, camisas, faldas, mangas, vestidos y mucho más. Esta tendencia no tiene por qué ser voluminosa ni demasiado grande. Si no quieres ocultar tus curvas y aún resguardarte del frío, los diseñadores lo han hecho posible. En París, la diseñadora de moda con sede en Londres, Corrie Nilsson, conocida por su impecable destreza y capacidad de confección, mostró una figura femenina a la vez poderosa y elegante. Christian Dior también destacó las curvas y la feminidad con vestidos y prendas individuales con acolchados, glamorosos, encantadores y favorecedores. En Milán, Moschino exhibió una colección inspirada en la cultura pop, repleta de looks sensuales con cuero negro, muchos tejidos dorados y otros toques. Hasta la estrella del pop, Rita Ora, exhibió un bolso de mano acolchado. Diesel Black Gold añadió algo más de lujo a las pasarelas de Milán, optando también por utilizar abrigos acolchados metálicos, al igual que Hunter Original en Londres. Fendi añadió capas para estas temporadas de forma adecuada. Iceberg eligió orientarse hacia un look deportivo con camisetas y añadió un forro muy abrigado y cuellos de cuero. Siguiendo también el ADN deportivo de la marca, Tommy Alfieger vistió a la top model Jordan Dandón con un chaleco acolchado con piel marrón, que forma parte de su colección inspirada en Aspen. En Nueva York, diseñadores como Anna Sui y Ralph Lauren destacaron con su uso de colores brillantes. El dúo de diseñadores Humberto León y Carol Lim ofreció diferentes opciones en cuanto a cómo llevar esta tendencia, incluyendo abrigos y faldas acolchadas. Por otro lado, Takun llamó la atención al mezclar estilos, estampados, colores y texturas. En Barcelona, la diseñadora de ropa deportiva colorida Crisia Robustella y la diseñadora Miriam Ponsa, que generalmente se inspira en nómadas y viajes, ofrecieron su punto de vista de la tendencia también. Sin embargo, Ponsa optó por usar sobre todo negros y grises en una colección repleta de secretismo y ambigüedad. Además, en Berlín, el polifacético e influyente diseñador alemán Michael Mikulski trajo un toque de rock and roll a su uso de ropa colchada. Todas estas propuestas de los diseñadores han probado que no tiene que parecer que lleves puesta ropa de cama o un edredón. Los diseños y las prendas acolchadas pueden ser muy favorecedores, sensuales y divertidos. En el puesto número 2 encontramos looks inspirados en los cuentos de hadas. Puede que la vida no sea un cuento de hadas, pero puedes vestirte como si formaras parte de uno. Las próximas temporadas se centran en el drama y la extravagancia. Las imaginativas pasarelas de otoño e invierno se han inspirado en tus personajes de ficción preferidos, desde las heroínas hasta princesas y villanas. Rodeada por un jardín encantado como escenario, la colección de Dolce y Gabbana estuvo repleta de inspiración de cuentos de hadas, con elementos góticos y medievales, que se veían reflejados en prendas extraordinarias como vestidos fluidos, capotas de piel, guantes, apliques de animales, así como vestidos de encaje, bordados, perlas y joyería. Parecía que estábamos viendo a Caperucita Roja desfilando por la pasarela. Pese a que era fácil apreciar que la colección de Roberto Cavalli estaba inspirada en los cuatro elementos, vimos alusiones a la fantasía, evocando heroínas y villanos. En Nueva York, Tadashi Shoji utilizó encajes, bordados y capas, transportándonos a un mundo mágico. Tom Brown combinó lo monástico, místico y la realeza, así como elementos de cuentos de hadas. Herbe Leye by Max Astria presentó su propia versión del villano moderno, con texturas ricas y hombros reforzados. Si se trata de reinas malignas y espectáculos, la diseñadora concede en Barcelona, Nathalie Cappell dominó el lado más oscuro de esta majestuosa tendencia. En París, Van der Boots y Maison Ravi Kairouz le dieron un giro deportivo y minimalista a la tendencia. Por otro lado, Tex Averio y Valentin Judaskin añadieron decorado complejo y mucho drama. En Londres también se pudieron ver detalles, drama y extravagancia en los diseños de John Rocha y En lo más alto de la lista de tendencias más vistas esta temporada se destacan los detalles peludos. Pieles, plumas, pelos, flecos y otros decorados en abrigos, mangas, bufandas, sombreros, collares y bolsos son una obligación para las próximas temporadas. Los diseñadores sin duda nos han sorprendido con el uso creativo de esta atrevida y llamativa tendencia. En Milán, Fendi añadió toques peludos de algún modo en lugares inusuales, con drones de ciencia ficción merodeando sobre todo el público durante el desfile. El entretenido director creativo de la marca Karl Lagerfeld mezcló toques futuristas, tejidos de malla, y destacó los cuellos y las sombreras con lo que se podría asociar con mojos. Con el toque de rock and roll que era de esperar de Roberto Cavalli, las modelos desfilaron con pieles alrededor de un anillo de fuego situado en la pasarela. Refleta de estampados fluorescentes y negros eléctricos, la marca hermana Just Cavalli también mostró diversas prendas peludas, como bolsos de mano, collares, zapatos, chaquetas, camisas y mucho más. Y como las líneas de Cavalli, Prada también consiguió aumentar el atractivo sexual con esta tendencia. This Quirt no solo se inspiró en los años 60, sino también en hospitales psiquiátricos, pese a que no hay nada de locura en esta colección ni en el modo en el que incorporaron plumas y pieles elegantes. George Ormani, Jason Wu, Tom Ford y Jill Stewart optaron por la simplicidad y elegancia, con abrigos negros. Por otro lado, Donna Karan, Gucci, Custom National, Michael Kors y Chloé tendieron a utilizar grises claros, blancos y colores pastel. La refinada y exclusiva colección de Marnie mostró diferentes texturas, predominando la tendencia del pelo. En Nueva York, la colección de Herbal de Jet by Max Astria estuvo llena de sensualidad, con toques bondage como correas, cremalleras y hombreras rígidas destinadas a las mujeres más fuertes y seguras de sí mismas. Manteniendo su peculiar estilo divertido y colorido, Betsy Johnson le dio un toque fresco a la tendencia. Anna Sui también utilizó colores vibrantes, al igual que negros y grises. La siempre clásica marca Ralph Lauren mezcló looks deportivos y glamurosos a la perfección. Praval Gurun, que probablemente tuvo la colección más peluda de todas, o al menos de Nueva York, se inspiró en los nómadas nepaleses, dando un aire fresco a su típico estilo pulido y a sus prendas modernas. En Londres, el diseñador británico Matthew Williamson trajo la atmósfera de los años 70 con sus distintivas prendas coloridas, brillantes y con multitud de adornos. Por otro lado, en París, Alexander McQueen optó por la oscuridad y el dramatismo. El director creativo de Lambán, Albert Elbas, presentó unas prendas sofisticadas y favorecedoras, con toques peludos en todo tipo de lugares, que cualquier mujer querría tener y llevar puesto. Con esto concluye nuestro conteo de las 10 tendencias principales otoño-invierno 2014-2015. Pese a que en esta temporada pudimos ver muchas propuestas muy innovadoras y modernas desfilando en las pasarelas de todo el mundo, hemos sido capaces de resumirlas para ti. Por supuesto, no olvides incorporar estas tendencias a tu vestuario, dándoles tu toque personal. Como todos sabemos, la individualidad siempre está a la moda. ¡Suscríbete al canal!